Hola, yo los saludo nuevamente y nosotros seguimos acá muy pendientes de este caso que les contábamos temprano, un lamentable caso que se presentó en un establecimiento comercial, acá en el municipio de Soacha donde nosotros nos encontramos. Ahí ustedes pueden ver, mire, justamente en ese lugar fue donde llegó una mujer pidiendo el baño prestado, como les contábamos, ingresó, pero lamentablemente después de salir prácticamente huyendo, fue que los dueños del establecimiento se percataron de una lamentable situación. El hallazgo de un bebé, estamos hablando de un bebé de cinco meses, con cinco meses de gestación que fue dejado allí. Las autoridades continúan con la búsqueda de esta mujer, por supuesto, y atendieron el caso de primera mano. Mire, justamente en todo este sector, que es un sector bastante comercial, pasan muchas personas. En este caso, pues se prestó la atención necesaria, a la mujer se le prestó el baño en el instante, lo que nunca se imaginaron los dueños del establecimiento era lo que había que ocurrir. Por eso es que hemos hablado también con la ciudadanía, porque esta situación ha causado bastante indignación. Pedro, ¿qué es lo que se le pide a las autoridades con respecto a este caso? Lo que pedimos a las autoridades competentes es que investiguen de fondo, que no vaya a quedar impune este crimen, porque es un mal ejemplo que le damos a nuestra sociedad. Bueno, Pedro, muchas gracias. Esta es una situación que ha causado indignación entre la comunidad, ¿no? Sí, estamos bastante indignados, porque no puede ser que la vida no valga nada. Bueno, muchas gracias. Mire, ahí ustedes están viendo la situación que nosotros tuvimos la oportunidad de contarles desde muy temprano. Y ya están viendo ustedes también en imágenes la atención que tuvieron que prestar las autoridades ante este escabroso caso. Y por supuesto, ya se encuentran buscando en este momento a la mujer responsable de estos hechos, pues para que responda por esta situación que se presentó hace tan solo unas horas en este lugar del municipio de Soacha. Y ya nosotros vamos a seguir muy pendientes de toda la información, por supuesto, de todo lo que ocurra acá en el municipio. Y más adelante les vamos a estar contando más detalles acerca de este lamentable caso que se presentó hace tan solo unas horas. Más adelante nos vemos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!